Listo, ya está, está todo listo, arrancando, estamos con Gabriel de la Rosa, parte fundamental de Proyecto Interacciones, ¿sí? Voy poniendo de fondo, voy a ir empezando a poner temas anteriores a Interacciones para que vayan ambientando de fondo y mientras vamos a ir charlando. Bueno, vos arrancás y empezás como haciendo una introducción de este disco, de esta nueva perla acá que empieza a brillar a partir de ahora. Con este disco vamos a dar a conocer 12 temas que se construyen como todas las Interacciones de manera colaborativa. El disco va atravesando distintas zonas rítmicas, otras más etéreas, ambient, drone, y más desde el final también como entrando en una zona ya más de calma musical. Y la verdad que está lindo, como todos los discos de Interacciones percibo una coherencia escuchando desde el primer tema hasta el último, o sea, siempre lo cuidamos de esa manera. Los discos de Interacciones no son compilados, sino que son discos que forman parte de un todo, ¿no? O sea, es lo que buscamos. Y estos 12 temas creemos que sigue logrando eso y bueno, a mí me encantó este disco como quedó, me encantó. Hay mucho ambient, hay drone, hay varias zonas donde se escuchan texturas, arreglos vocales, hay por el medio ahí una zona de arreglos vocales bastante complejos. Bueno, en fin, cada disco como que termina teniendo cierta temática y una coherencia, ¿no? Son 12 temas. Bien, ¿vos te parece que vayamos arrancando, aunque sea degustando, hoy hagamos así como una intro para que se vaya acomodando, para dar la largada y cumplir con lo que propusimos, ¿no? Desde las redes que vamos a estar arrancando durante toda la semana y ya mañana vamos a desarrollar un poquito más. Si vos tenés a alguien podemos también sumarlo a la charla, a alguno de los, te comprometo, a quien vos quieras. Y si no, bueno, ya mañana más organizados, durante la tarde, después del mediodía empezamos a pasar otros tracks y contando un poquito más en profundidad de algunas cuestiones técnicas y artísticas, ¿no? Bueno, bueno, ni hablar. Hay otros detalles también en el disco que pueden ir descubriendo de a poco, ¿no? Algunas sonoridades muy especiales con saxo, hechos por Melina Silas. Bueno, en fin, hay un montón de cosas muy lindas, la verdad. Bueno, Gaby, ¿te parece que arranquemos con Espejo de Lluvia, el primer track, como para abrir este estreno? Y después nos contás por qué Dilema se llama, ¿bien? Bueno, ¿cómo no? El primer track, preséntalo vos. Bueno, lo que van a escuchar ahora es el tema de apertura del siguiente disco de Interacciones que se llama Dilema. Vamos a estar contando por qué tiene ese nombre. Se llama Espejo de Lluvia, es un título que propuso Esteban Denash, Esteban Severino. Participan Sebastián Cirilo, Lu Pajet, Lucio y Leandro Donatini. Arrancamos entonces el estreno aquí en Proyecto Return Radio. Espejo de Lluvia, dale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando uno ve esto reflejado y materializado, no representaba la fuerza que tenía esa poesía para nosotros. para nosotros, y bueno, empezamos a probar distintas cosas, distintas configuraciones de la portada, del diseño, de la tipografía, un montón de cosas, y nos dimos cuenta de que estábamos en un dilema, de qué hacer con eso, y dijimos, bueno, tenemos un dilema en el tracklist, hay un tema que se llama dilema, así que bueno, no dudamos y quedó eso. Perfecto. Bueno, Gaby, te invito a que mañana, durante el transcurso del día, volvamos con más material y podamos desarrollar bien de qué se trata este nuevo álbum, este nuevo trabajo, y bueno, ya estamos, ya abrimos, ya dimos el primer, rompimos el hielo y arrancó con este estreno, vamos a pasar algunos temitas más de anteriores a interacciones, y bueno, agradecerte por tener esta posibilidad, este honor, de alguna manera de mostrar en primicia este trabajo tan interesante y que realmente sería genial que llegara a muchos oídos y mucha gente esté al tanto de todo lo que se viene haciendo, de todo lo que se viene trabajando, que conozca las redes, que comparta, que le den like, y bueno, todas esas cosas que vos sabés también comentar ahora. Siempre invitamos a que cada uno que está escuchando Proyecto Interacciones o el proyecto que sea de un colega argentino o de donde sea, es compartir lo que está haciendo sus redes sociales, difundir y dar una mano a toda esta movida que vamos haciendo y que cuesta mucho, ¿no? Y ustedes pueden ser parte también en próximos discos. Bueno, Gaby, la invitación está hecha, el compromiso también, mañana arrancamos durante el día, combinamos y Dilema sigue estrenando track aquí en Proyecto Return Radio, ¿te parece? Dale, genial, te mando un abrazo muy grande. Un trabajo realizado por Diego Ciardi, Sebastián Cirilo, ITK, Marcelo Ramírez. Donde se utiliza un Roland D-20, un Core 01W, un Casio FZ-1 con sampleos del disco de Sammy Abadi, y un Shruti, un Sint de Mutable Instrument. Y prepárate porque se viene, en esta apertura, en este estreno de Dilema, alguien muy, pero muy especial. Aló, 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 aló. Hola, Fernando, estás hablando con Ulises Lavaroni. Qué placer que te sumes a esta gran comunidad que estamos haciendo de a poquito entre todos. Un honor, un placer tenerte. Muchísimas gracias, me encanta. Bueno, Uli, un placer tenerte. Vamos a presentar el tercer tema. Recién aproveché a arrancar con el Dilema, ya es el segundo track de, justamente, el álbum homónimo, y tener declive, que formás parte vos de este track. Sí, señor. Bueno, yo escuché hace muy poco el recitado final, que excelentemente bien terminó de producir Gabriel de la Misa, como siempre, un crack absoluto en las mezclas. Yo recibí el material simplemente de Laura, es decir, como todos sabemos, este trabajo de interacciones es un pasarse, audios de mano en mano, y uno a veces es iniciador del proyecto, a veces es segunda capa, a veces es tercera o cuarta capa. En este caso me tocó ser segunda capa, es decir, trabajé sobre un audio que había enviado Laura Spiegel. Y, bueno, primero, ante todo, fue un honor, porque Laura es una persona con una tremenda trayectoria, y lo que me encontré, digamos, era como una serie de texturas, entonces la intención mía era como responder con un sonido completamente diferente. Siempre me gusta como tratar de crear una voz distinta, como para que se entienda, digamos, la participación de otra persona. Y entonces para eso elegí, quizás serían mis favoritas, los sonidos FM, es decir, de síntesis FM, de frecuencia modulada. En este caso viví un Yamaha, un viejo y amado Yamaha, el SI-77, que es un sintetizador muy particular, muy curioso, donde hace ya años que diseño sonidos para mis obras, y me pareció que era lindo, que es como una especie como de pulso, un tanto como metálico, difícil de describir, pero sí, es como un sonido un tanto metálico. Así que, bueno, esa participación fue muy interesante, porque era como tratar de encontrar un sonido diferente al que había usado Laura. Pero hay otra participación en otro tema, no recuerdo el nombre, porque los nombres fueron elegidos luego, donde toco el didgeridoo, esto es quizás un poco más curioso, son unas grabaciones de didgeridoo, el didgeridoo es este instrumento australiano, es una trompeta, digamos, vendría a estar dentro de las trompetas, aunque no suena trompeta, pero suena con un sonido grave que parece un sintetizador, digamos, y que es un instrumento que toca hace muchísimos años, unos 26, 27 años hace que tocó el didgeridoo, y es un instrumento australiano que se toca con respiración circular, es decir, se emite el soplido continuamente a través de una técnica que es un poco difícil de aprender, pero una vez que la aprendes, es para toda la vida, digamos, no te lo olvidás nunca, que en el momento que estás inhalando, estás exhalando a la vez. Es una especie de mantra, ¿no? O sea, se siente así, algo así. Es un sonido continuo que se va modulando tanto con el soplido como con distintas posiciones de la boca, de la lengua, de la columna de aire que uno va generando. Una de las cosas más increíbles del instrumento es esta particularidad que tiene de que se puede generar un sonido continuo con un simple tubo, es decir, no es un instrumento que tiene ninguna, creo que es el instrumento menos tecnológico a nivel viento, es como un caño, podría hacerse con un tubo de PVC. Sí, de hecho, gente lo hace, lo he visto, muy caseramente, muy de ahí, realiza este instrumento, y luego lo he escuchado en varios tracks de Jamiro Quaid, ¿sí? Claro, exacto, en los 90, digamos que lo popularizó Jamiro Quaid, lo más comercial por ahí que la gente puede acceder porque hay cosas, ¿no?, muy ancestrales también, pero en el caso de una obra contemporánea y comercial, digerible bastante, bueno, Jamiro Quaid tiene bastante track. después apareció en el disco Ovo de Peter Gehring en el año 2000 también y ha aparecido, incluso, bueno, la parte más vanguardista también ha aparecido en discos de Paulino Oliveros, tocado por Stuart Dempster, que era un trombonista que tocaba con ella, y bueno, sí, es un instrumento que obviamente aparece en muchos lugares porque su timbre es muy particular y también es bastante seleccionado por muchos músicos que hacen electrónica, justamente porque suena sistematizado, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo grabé una serie de DJ Dudes y se los pasé a Gabriel y él nuevamente hizo magia y obviamente con los otros músicos que participan. Magia, música y melodía hace Gabriel, sí, Dilema es el track el cual vos participás y Dilema parte 2 es el que nombrábamos justamente donde está la sección con el DJ y Dú. Ulises, ya que estamos y yo sé que tenés un poquito tiempo, ¿no? Pero me gustaría invitarte y yo cuando te dejo ya pasamos los temas tranquilos, completos, así la gente lo degusta, va compartiendo y disfrutando este trabajo. Yo sé que me dijiste que tenías que entrar a... Tenías tú tareas ahí laborales, bueno. Tengo que volver a la docencia que es una tarea hermosa. Bien, por eso... Enseñar música electrónica es algo... Me gustaría invitarte próximamente para que podamos charlar más íntimamente, ¿no? Nos gusta tener esta charla de colegas porque es una radio que genera... O sea, se está generando una gran comunidad y casi todos los oyentes son muchos colegas y gente que está aprendiendo también, alumnos y bueno, charlar un poquito, ¿no? En algún futuro si a vos te parece algo más específico, más de tu trabajo, poder degustar obras muy puntuales también a tu recorrido artístico y esos lugares mágicos que uno suele ver que a vos te gusta bien justamente tocar estos instrumentos en lugares como San Juan con el Eclipse y toda esta historia que bueno, que uno también hace un poquito de periodismo y le gusta ver lo que los colegas hacen y compartirlo con otros también, ¿no? Para que tengan visibilidad que eso es lo que falta. Totalmente, me parece bárbaro, me parece... Creo que estamos teniendo una gran oportunidad que la tenemos que aprovechar que es crear una comunidad fuerte de todas las personas que estamos haciendo este tipo de música. Es muy importante que permanezcamos unidos y en comunicación y en acción. Creo que el efecto, digamos, post-pandemia generó como un montón de cosas, un montón de acciones. Hubo mucha gente que después de haber estado meses encerrada, digamos, tuvo un nuevo romance quizás con los instrumentos y con la producción de la música. Es muy importante que eso no se diluya otra vez en la vida cotidiana y que a pesar de las adversidades que claramente tenemos se pueda continuar porque está pasando de que tanto la escena en la música electrónica estamos... Hay un montón de personas que están tocando y están mostrando obras todo el tiempo y la verdad que están muy buenas y están pasando cosas muy lindas en distintos núcleos y es muy importante la comunicación es algo que yo digamos hago énfasis y que agradezco muchísimo a Proyecto Return justamente porque está estableciendo esos nexos. En esta radio tiene una impronta muy pero muy importante y lo recalcamos continuamente mostrando siempre eso creemos que eso es fundamental y parafraseando a un amigo que hace muy poquito se nos fue un colega que la música es una excusa para conocernos como personas para conocernos como humanos que creo que muchos de los que sienten que hay otra cosa más en todo esto es la parte fundamental y lo que vinimos a aprender yo te agradezco y yo te invito y seguimos compartiendo y estrenando el material de interacciones y nos quedamos ahí ya con la con el contacto ¿te parece? y estamos a disposición para lo que vos necesites nos ponemos a disposición todos los integrantes de Proyecto Interacciones Proyecto Return y cada uno de los colegas que se va sumando de a poquito y agradecerte mirá están llegando mensajitos para vos gente que te conoce Gustavo Nassib Marcelo Ruiz de Observatorio 51 Gabriel de la Rosa también está mandando mensajes varios que no puedo leer porque si no se me corta así que Uli te espero te espero en esta radio te esperamos mucha gente necesita saber de Trión necesita saber de más de Yeridud necesita saber de los Eclipse necesita saber de muchas cosas y vos podés ser un pilar fundamental para para comunicar cosas interesantes en esta radio muchas gracias Fernando les dejo un enorme saludo a todas las personas que están ahí escuchando y los que no y los que escuchen después disfrutemos de las oportunidades abrazos grandes Jato de Champo participa con con el Reactor 6 Ulises con el SI 77 de Yamaha la síntesis de FM aquí presente y un MP100 y Laurie Spiegel famosa sintetista a nivel mundial con un sound escape o sea una manipulación en tiempo real Ulises Lavaroni del trabajo de interacciones dilema estamos en pre-estreno antes de que salga en todas las redes sociales y en todo el mundo agradecemos eternamente a Gabriel de la Rosa Fer Parisi Luis Maldonado y todos los colegas que integran la comunidad también de Proyecto Interacciones que se articula justamente con Proyecto Return esta gran comunidad de artistas colegas argentinos para el mundo para el universo para la galaxia desde el sur de Gaia anclando resonando y elevando las frecuencias Proyecto Return Radio la dosis exacta de música electrónica y entrando en la mezcla 2x1 la parte 2 de Declive en esta participa Ulises también digo Ciardi y Sebasti y Sebastián Saldaño ya les comentaré el rider técnico pero disfrutá de este Digeridu que Uli nos nombraba el rider técnico de la ¡Gracias! 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 Gaby de la Rosa, un placer tenerte nuevamente. Volviste aquí con nosotros nuevamente y poniendo el pecho a las balas, como agua a la vida, como quien dice. Sí, bueno, sí, sí, siempre es un gusto tener contacto con la radio. Muchísimas gracias. Aquí estamos, bueno, tratando de llenarte de energía, como siempre, de ponerle buena onda, un poco de cariño, afecto, amor. Nunca está de más y siempre es bienvenido, así que, nada, abrite, recibilo también, de parte de todos nosotros, de esta gran comunidad y de esta gran tribu. Me gusta usar la palabra tribu, se me cruzó, es como que bajó una información ayer y voy a empezar a usar, ¿sabés? ¿Qué tiene Interacciones de todo esto que estamos hablando? Bueno, tiene mucho que ver, porque lo comunitario no necesariamente es igual a cualquier actividad grupal, ¿no? Puede haber un montón de personas agrupadas o un cúmulo de individualidades y no son comunidad. Para que algo sea una comunidad, uno tiene que pensar más en el bien de esa comunidad, más que en el bien de uno mismo. Así es, estamos hablando de Proyecto Interacciones, estamos hablando con Gabriel de la Rosa, aquí en Proyecto Return Radio, saliendo desde Buenos Aires para todo el universo y contarle a la gente que este proyecto ya tiene, ¿cuántos años, Gaby? Tiene ocho años. Ocho años. Ocho años, sí. Ocho años, o sea, arrancó exactamente, ¿año? 2014. 2014, bien. ¿Cuál fue la idea principal del inicio, o sea, de Interacciones? O sea, ¿por qué surgen Interacciones? Bueno, surge primero por una iniciativa de Luis Maldonado, de crear música de manera colectiva con otras personas, y surgió de que esa conexión sea, por ejemplo, a través de Internet, con el envío y recepción de material musical. Y, bueno, yo fui uno de los primeros convocados y enseguida asumimos la dirección del barco con Luis, y empezamos a darle como un marco más organizativo, digamos, ¿no? De que nosotros distribuíamos el material, lo recibíamos, lo trabajábamos y lo terminamos convirtiendo en un disco. El otro día charlábamos, ¿no? Del primer track Espejo de Lluvia, ayer con Ulises, y aproveché a presentar, obviamente, los temas de él, no seguí la correlación. Pero me gustaría que vos la sigas, o sea, que retomemos con el segundo track, como para que no quede ahí aislado, y justamente que da nombre a este trabajo, a este disco, a este compilado de tracks. ¿O tiene alguna relación? Por eso lo pregunto y lo hago a propósito, ¿no? La pregunta. ¿Es un compilado o tiene una correlación? Porque veo que hay dilema, dilema parte 2. Contanos un poquito. No, ninguno de los discos de interacciones son compilados, todos están pensados como una unidad y como una obra concreta y completa, y desde ese lugar se trabajan. O sea, cuando estamos abordando un disco, ya más o menos tenemos definido un grupo de temas que van a ser parte de ese disco, y no es que tenemos así una bolsa, que sacamos un tema, y cuando están listos, decimos, bueno, juntamos 10 temas, 12, listos, sacamos un disco. No lo trabajamos de esa manera, sino que vamos trabajando como álbum y como concepto. De hecho, ahora sale este álbum, pero ya estamos trabajando en otros 3, 4 discos más, hasta 2024, más o menos. ¿Y en este caso, de qué se trata, por ejemplo, esa correlación o esa obra, dividido en pequeños pasajes, si se puede decir? ¿O qué tiene de especial, no? Dilema. Sí, a veces son cosas más evidentes, muy, 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 súper evidentes, como por ejemplo que fue el disco de 100 años de radio, donde el motor ahí era la radiodifusión argentina. Hay otros discos, como Inmune, que fue, digamos, un trabajo netamente de pandemia, hasta en los títulos de las canciones se ve reflejado todo eso, y en este caso quizá no es tan evidente, o sea, hay que tener en cuenta también que yo conozco ese disco desde que llegó el primer sonido, entonces como que por ahí tengo toda una estructura sobre el disco que el oyente no tiene y por ahí es una cuestión más subjetiva mía, ¿no? Pero va atravesando como distintas estaciones, por decir, y tiene una relación, un tema con otro, o sea, yo me doy cuenta, si escucho el tema 1 y lo paso al 7, digo, ¿qué pasó acá? O sea, ya, incluso el orden de los temas y la cantidad de silencio que tienen para pasar de uno a otro está pensado, se escucha, para cada cosa hay que escuchar el disco de nuevo completo. Ese tipo de tarea, por ejemplo, es el que me da una mano impresionante, que es Esteban Menage, o sea, no hay ningún disco de interacciones que haya salido sin que él lo escuche y me dé lo que hay. Sí, confío mucho en el criterio que tiene él, sobre todo como compositor y artista. Es más, últimamente, no sé ya hace cuántos discos, creo que todas las últimas ediciones, incluso los títulos de los temas los eligió él, porque tiene una forma de ver distinta y muy acertada sobre la correlatividad de las canciones, los arreglos. Él me dice a veces, me parece que esto no debería ir, o hay que mejorar esto, o esta canción la siento muy cargada o incompleta. De hecho, hay un tema que iba a estar en este disco que no está y fue reemplazado por otro. O sea, hay a veces esos ajustes, los cuales me ayudan a ver mucho Esteban Menage. Muy interesante. Y también Fernando Parisi es clave para pulir todo el disco, ya desde un aspecto más abarcativo, porque Fernando maneja tanta cantidad de cosas en el proyecto, que no es solamente audio, sino otras cuestiones de gráfica, de, bueno, distintos trabajos que se hacen en interacciones. Es muy interesante, más que nada para nosotros que, generalmente los músicos electrónicos, ¿no? Porque hay como una vertiente de otras disciplinas o otras ramas musicales que está muy marcado el trabajo de cada uno. En cambio, quizás el músico electrónico, hablo por ahí de la música más pensada para discoteca, y también hoy, en la actualidad, se está usando mucho el productor, el que hace todo, el todo en uno, ¿no? Que hasta también se hace su propia gráfica. Y Esteban sería también como un productor, o sea, obviamente está alguien que de alguna manera le entrega una obra y él también oficia de parte de la producción, o sea, producir un tema con un criterio y esas decisiones, ¿no?, que se van tomando también le generan una impronta a la obra. De hecho, está bien, es correcto, es productor de interacciones, o sea, la producción de interacciones a veces tiene más participación una persona que otra, pero digamos, el equipo, bueno, además de Luis y yo, Fernando Parisi, ¿no?, Esteban Menage, hay otras personas, está Ernesto Romeo, Vanessa Jiménez, Manshake, Vika Mora, Sergio Flaminio, bueno, en fin, somos una comunidad y tratamos de que aquello que creamos tenga un consenso. De hecho, hasta último momento estuvimos haciendo varios cambios en la gráfica y el título del disco y fue algo que se realizó con la opinión de todo el grupo interno, ¿no?, de interacciones. Bien, ¿te parece que presentemos Dilema, Gaby? Dale, dale, vamos a escuchar Dilema y retomamos después comentando algunas cosas de Dilema y podemos agregar alguna cosita más sobre Declive. ¡Así que, por lo que no, 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 no! Gracias por ver el video. 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 Presentamos dilema recién, ¿no? De Diego Ciardi, Sebastián Cirilo y Marcelo Ramírez. ¿Puede ser? ¿Verdad? Sí. FZ1 a su set de instrumentos y Sebastián Cirilo le estaba explicando algunas funcionalidades, le estaba dando a conocer más detalles sobre el FZ1. Y le dijo, mira, lo voy a probar con un tema tuyo, claro. Y ahí sacó del disco de Sammy Abadi un extracto, un fragmento de violín y lo usó en este tema, ¿no? Y después Diego Sardi con el D20 y el Core 01 hizo todo un arreglo como tipo Drum and Bass con las baterías y unos bajos. Y después agregó el resto de los arreglos, Marcelo Ramírez. Comentemos también a la gente que los colegas, los artistas van trabajando y no saben hasta que no se termina y se edita el disco con quién, ¿no? Se trabaja. Que esa es una de las premisas fundamentales de Proyecto Interacciones, el trabajar de esa manera, una manera, no sé, ¿cómo se llama esa manera, por decirlo? Nosotros lo que explicamos es que cuando hacemos eso ponemos a todo el mundo en una situación de horizontalidad, donde cada participante valora la música que ha recibido para trabajar, sea quien sea, y no se entera de quién le tocaba. Está muy bien porque no genera ningún tipo de expectativas más que la obra en sí que recibió o entregó, ¿no? En el caso de que la inicie. Sí, sí, exactamente. Porque por ahí, si no uno convoca a una persona y por ahí por dentro esa persona dice, bueno, mirá, la verdad no tenía las más mínimas ganas de participar en interacciones, pero como me toca con Alan Weiler lo voy a hacer para poner en mi currículum que toqué con Alan Weiler, ¿viste? Todo eso a nosotros no lo hacemos, no saben los participantes qué es lo que recibieron. Igualmente digo, ¿no? De pronto me parece, uno como administrador tiene que tener cierto criterio de decir, bueno, esta persona quizás convendría que participe en tal o cual track, ¿verdad? Sí, suele pasar eso que decís, o sea, hay distintos métodos de convocatoria. Muchas veces lo que hacemos es elaborar una sección en un video, por ejemplo, poner 10 o 15 temas en fragmentos de 10 segundos para que puedan elegir cuál le gusta más y piden el track 1, el 7, el 9, cada uno elige el que le gustó. O muchas veces, por ejemplo, a veces convoco a alguien específico para un track porque sé que va a estar bueno el resultado. Como por ejemplo, no sé, bueno, no quiero dar un ejemplo concreto de personas para no dejar a nadie afuera, pero hay veces que he convocado a alguien porque digo, bueno, tienen que estar juntos en un track, ¿viste? O también me ha pasado concretamente que me pidieron, poneme por favor con fulano que quiero compartir algo que lo admiro o la admiro. Bueno, eso también, por supuesto, accedemos. Bien, bien. Escuchamos Dilema Parte 1. Contanos un poquito de la historia y quién es Laurie Spiegel para los que no conocen, ¿no? Porque, nada, acá hay una gema sin desmerecer, obviamente, a todos los otros artistas que participan, pero hay gente que tiene cierta notoriedad, que está bueno también, que jerarquiza el proyecto. Y está bueno mostrarlo, contarlo. Sí, bueno, Dilema, la versión donde participaron estas tres personas, ¿no? O sea, Ulises Lavaroni, C.D. Hatta Hatta Jambo, de Japón, y Laurie Spiegel, que para mí es, hoy por hoy, uno de los personajes más importantes a nivel mundial dentro de la música electrónica. fue pionera en muchos aspectos, pionera en el uso de sintetizadores analógicos para composiciones musicales no convencionales, además investigadora de nuevas tecnologías, ha desarrollado software específico para Macintosh y para otras retrocomputadoras. Uno de ellos, por ejemplo, es Music Mouse, ha trabajado distintos conceptos que tienen que ver con la aleatoriedad, con lo indeterminado, con el audio como si fuera una paleta y donde tuviera colores y construir los sonidos de esa manera. O sea, a través de ella y de sus discos conocí la dimensión que significa el soundscape, ¿no? El soundscape es un paisaje sonoro. Obviamente, cuando hablamos de paisaje sonoro, estamos hablando de lo que se contempla, pero como todo paisaje que tiene una profundidad, tiene dimensionalidad. Y todo eso, ella lo empezó a hacer desde principios de la década del 70. Y una pionera y una bardista total, como muchos otros, y bueno, tenerla en interacciones es un lujo, es un honor, y todos los que formamos parte realmente nos jerarquizan, como te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Además que es una verdadera pionera y genia, una persona muy importante, y así todo tiene un respeto y una humildad increíble. Hemos tenido tantas y tantas charlas a través de chat, de mail, de Facebook, por un montón de lados, de cosas personales, familiares, de nuestros padres, de la vida de cada uno, de su casa, de sus instrumentos. Es una persona que se abre y se muestra cómo es, y además en interacciones ha participado, no sé, ha mandado más de 20 archivos de audio que ha preparado. O sea, impresionante el compromiso que tuvo con nosotros, y cuando tuvimos el secuestro informático, que se llama Ransomware, ella fue una de las colaboradoras más importantes, y gracias a ella salimos adelante con su donación, que digo el valor porque fue de público, 200 dólares, porque fue una colecta pública que hicimos, y gracias a eso pudimos recuperar un montón de material de interacciones que hubiéramos perdido. Todo eso era parte del disco emergente, el anterior, y gran parte de este disco, te diría un 99% de dilema, se hubiera perdido porque era parte del archivo que estaba encriptado con ese secuestro. Y gracias a su colaboración lo pudimos rescatar, y recibió como un sorteo que habíamos hecho y salió ganadora ella, un pedal fabricado por Plugedit, de Jorge Docarmo, y Ernesto Romeo, en ocasión de haber viajado a New York, pasó por la casa de Lori, se encontraron personalmente, y le dio el pedal, y bueno, hay unas fotos, unos videos que están en interacciones para ver también. Sí, es muy interesante que la gente que quiera informarse, hay muchos videos, ella contando muchas cuestiones de los sintetizadores modulares, en fin, en YouTube van a encontrar información de quién es la URI, y de quién estamos hablando, ¿no? Y que todavía está para mucho más, es algo increíble. Sí, sí. Y después, bueno, está en ese track también C.D. Hata, Hata de Jumbo, también que es una persona realmente genial. Es muy raro, vamos a contar una de tantas cosas que suelen pasar en interacciones, porque en interacciones hay gente que es de Países Bajos, Portugal, España, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, o sea, hay toda clase de idiomas. Yo con él hablo en español, porque si hablo en inglés, hay una mala traducción después del translator para el japonés, y no nos entendemos, así que él prefiere que hablemos en español, y él lo traduce, y bueno, me hace rir porque es muy loco a veces hablar de esa manera, y llegar a entenderse. Otro de los artistas, que bueno, en este disco no está, que se llama Yon Seohan, es de Corea del Sur, fue uno de los que participó también para grabar una poesía en coreano para semilla, que finalmente no se utilizó, pero fue una odisea hacer la traducción de esa poesía en español a japonés y a coreano. Hubo que usar traductores oficiales, o sea, uno después lo escucha como quedó lindo y todo el trabajo que tiene atrás y la transpiración, ¿no? Y sí, me imagino esos detalles que la gente no tiene ni conciencia y todo el desgaste emocional, físico y de tiempo que, para llegar a estas obras, que quizás hoy no se tome conciencia del valor, porque es un valor histórico, es como un documento, ¿verdad? Y hablar. ¿Te parece que escuchemos otra pieza de este lanzamiento? Bueno, elegí una. Me nombraste este título y me quedó resonando ahí, dando vueltas un día, otro día, luego otro día, y lo escuchamos y después me comentás un poquito el porqué y el porqué y el porqué y el porqué de este título y de este track, ¿no? Con quién nos encontramos, qué herramientas sonoras e instrumentos se utilizaron, en fin. Estamos escuchando el álbum Dilema de Proyecto Interacciones, hablando con Gabriel de la Rosa de Gustando, aquí en Proyecto Return Radio, pasado 36 minutos de las 17 horas, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el universo, para toda la galaxia. La Rosa de Gustavo Interacciones La Rosa de Gustavo Interacciones La Rosa de Gustavo Interacciones Y después Y después Y después Y después Y luego ¡Gracias por ver el video! 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 demuestra cómo la persona se abre de esa manera excelente Gaby bueno, yo creo que hoy estamos llenos, plenos de información y vamos a dejar un poquito para mañana y pasado como para ir cerrando vamos a seguir degustando este álbum que estamos estrenando en exclusiva aquí en la radio, pero bueno agradecerte Gaby otra vez, estamos disfrutando de este álbum de este nuevo material que salió a la luz tenemos un invitado, puede ser presentalo vos bueno, hay un invitado muy importante en Proyecto Interacciones y es Fernando Parisi ¿cómo están? muchas gracias bien arriba Fer, por favor, porque después de la música del warm up que venía ahí arriba, que no decaiga por favor, ¿quién es Fer Parisi? soy yo solamente un colaborador del Proyecto Interacciones perfecto, bueno Fer, un placer tenerte, estamos jugando un poquito no, por favor, un honor para mí Fer, contanos un poquito ya que lo tenemos ahí también a Gabriel ¿cuál de los tracks estás vos participando? así lo vamos poniendo en punta ¿no? en los dos últimos tracks otro lucero más perfecto y muerte video bien, bien contanos un poquito tu percepción de lo que es el trabajo conceptual la obra completa y puntualmente estos trabajos que vos formás parte para mí el proyecto es muy especial porque yo no soy una persona que se grave para mí la música es sentarme en la compu o en el cinte pasar el rato cuando ya me cansé desenchufo y chau así que el proyecto un poco me obliga a a finalizar las cosas a grabarme a darle de forma y bueno esto de colaborar entre tantas personas es algo que ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza así que es una sensación muy linda y una experiencia nueva para muchos ¿no? porque creo que esto es algo en general nuevo ¿no? que muchos que estamos participando nos pasa exactamente lo mismo que a vos sí tal cual a mucha gente le dio la posibilidad de estar hasta en el mismo track con su ídolo es una locura la verdad que es un lujo lo que o sea el catálogo como digo yo ¿no? ver es algo impensado para muchísima gente y yo no sé qué pensarán ellos ¿no? nada digo ¿quiénes seremos nosotros? pero no sé si me gusta tanto hablar hacer esa línea ¿no? yo digo como esa línea divisoria más que nada sino que noto más que nada que el trabajo de interacciones tiende a romper justamente eso que estamos marcando sí tal cual totalmente nos pone todos en una situación horizontal es algo impensado por ahí sí contanos un poquito tu participación o sea fuera de la obra puntual de dilema ¿no? sino que lo que vos de alguna manera colaborás ¿no? sé que estás ahí muy cercano a la administración y bueno si se puede compartir con la gente lo que es interacciones principalmente mi función es organizar toda la data que es bastante y bueno usamos una planilla que ahí catalogamos a cada participante qué instrumento utilizó se registra la marca el modelo si es un software hasta el número de versión todo muy detallado porque va todo en los créditos del disco es una planilla muy grande que eso quede como testimonio como archivo histórico justamente ayer creo que lo charlamos con Gaby ¿verdad? ¿estás ahí Gaby? ¿ayudera? sí, sí, sí tal cual hablábamos de eso porque la intención de este proyecto es que trascienda a los participantes accidentales ¿no? porque estamos ahora el día de mañana nadie se acuerda de nosotros pero esto va a quedar y perdurar y este detalle de las planillas de instrumentos es todo un trabajo casi si se quiere antropológico sociológico musical digamos que es interesante esa data ¿no? para quien investigue el día de mañana y conocer un poquito más por lo que comenta Fer todo lo que tiene que ver con la parte técnica sería un rider técnico de cada participante ¿no? de cada track y bueno al margen de lo que se utilice para la masterización final y todas las cosas ¿no? ¿verdad? y hay un montón de anécdotas que también me gustaría algún día ver la manera que queden registradas así como como se registra toda la bitácora musical también las anécdotas para que no se pierdan Bueno Fer contanos vos como artista un poquito como para que la gente te conozca Fer Parisi estamos hablando el Fer Parisi artista ¿no? no pero hay gente que no le gusta capaz que vos sos uno de esos ¿no? pero jugá un poco jugá vos ¿sabés que yo no me consideraba artista músico y bueno me cayó la ficha no hace mucho que le dediqué casi toda la vida a la música aunque no iba de esto es como que es mi pasión entonces ¿viste? sí hoy podría decir que soy artista o músico humildemente ¿no? no es que diga ah soy el artista lo que hago es arte es algo superior no 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 pero sí humildemente ahora sí me considero artista y lo disfruto lo disfruto mucho yo empecé haciendo música real en forma real con la computadora yo diría que la PC fue mi primer instrumento estamos hablando de a principios de los 90 años ponerle 92 con una una PC una 286 una máquina muy vieja ni siquiera llegaba un mega de RAM ¿y qué usabas? ¿qué usabas en esa época? ¿qué usabas en esa época? no programaba algunas líneas en BASIC y usaba el speaker y después a medida que fui modernizando la máquina bueno aparecieron los trackers gracias a a los juegos que eran porteados de Amiga como el el Pimbal Dreams Pimbal Fantasy que usaban la música los archivos .mod ahí no sé cómo los los edité y me di cuenta que eran archivos de música y se podían modificar y hacer las propias composiciones la placa de sonido la interfaz como se le dice ahora era era cara era accesible me acuerdo que vi en una revista un DAC que usaba el puerto de impresora y ahí podías sacar música el sonido por el puerto de impresora con una ficha RCA al poco tiempo me compré otra revista y otro puerto para salir en estéreo después sí pude comprar la la famosa Sound Blaster después te mando una foto y te mando una foto de del del PCB y toda la lista de componentes porque hace poquito la la encontré a la revista ahora no me acuerdo el nombre si era Home Computer o alguna cosa así bien pues mirá esto me gustaría que en otro momento lo charlemos en profundidad hoy es algo muy interesante para y largo y extendido así que yo te invito como hago a todos los que van pasando a que tengamos una futura charla en profundidad más allá de interacciones como para para tomarnos un tiempo así también tranquilos relajados escuchando música que vos también me digas mirá a mí me gusta esto y vayamos degustando como si estuviéramos sentados en el living de cualquier casa de algún amigo o en el jardín y compartiendo lo que nos gusta ¿no? entonces estaría genial yo te invito si vos te parece a una charla personalizada igual para poder disfrutar y que la gente también conozca más en profundidad estos detalles que son riquísimos para compartir que digamos si yo empiezo a contar siempre lo mismo quedo como como nada entonces prefiero que lo cuenten estas historias las cuente otro y vamos comentando compartiendo y se hace más mirá Gabriel también tiene un montón de anécdotas de esas cosas porque esto también sabe un montón conoce siempre hablamos puntualmente de estas cosas de nerd que son interesantes pero bueno lo que nos compete hoy ese sería el dilema porque la gente está esperando música vamos con aunque sea con el el track número 11 otro lucero más y charlamos justamente de la parte técnica ¿les parece? dale 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 sonando otro lucero más parte del trabajo del nuevo lanzamiento de proyecto interacciones y en proyecto return radio desde buenos aires capital de la república argentina para todo el universo para toda la galaxia compartiéndolo en exclusiva a esta gran comunidad de colegas de artistas proyecto interacciones 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 propias reforma i asegurado de Gracias por ver el video. 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 Bueno, tiene la particularidad de haber juntado a dos personas como Gustavo Valetto y Everhard Crayman, fundador, junta Florian de Kraftwerk. Y bueno, y también Fernando Parisi. No es el único tema que hay donde participa Crayman, estamos ahí en tratativas de armar otra grabación, o sea, la parte de Crayman ya está, ya portó un chelo procesado, una locura lo que grabó. Pero eso será para un disco a futuro. Y en este caso escuchamos una pieza, no sé bien a qué género sería, ¿no? Tranqui, pero muy rítmico. Sí, es raro definirlo, ¿viste? Easy listening, no sé cómo. Sí, bueno, sí. O dream. Pero bueno, quedó un tema realmente muy lindo, con unos arpegios que van creciendo ahí sobre el final, un poco haciendo un guiño y un gesto a esa primera etapa de los primeros cuatro discos de Kraftwerk, ¿no? Bueno, pero un tema re lindo. Un ambient house, sí, sí, algo así. Sería. Bueno, mientras escuchamos dilema de fondo, Fer, ¿qué sentiste al trabajar? ¿Qué te tocó, digamos, a vos? ¿Cómo interveniste esta parte? Bueno, yo para este usé el secuenciador LMMS, la sigla de Linux Multimedia Studio. Sí, lo conozco. Sí, 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 es uno de mis favoritos. Y usé como efecto adicional un delay y un phaser. Bien. ¿Y qué te tocó a vos ya armada la base y todo? ¿O en qué etapa, digamos? Sí, sí, ¿sabés qué? Para este disco no me acuerdo en qué estado recibí los tracks. Bien. Porque pasó un tiempito, ¿viste? Desde... Este es uno anterior a... Creo que incluso a Trasfondo. Ah, bien, bien. Entiendo ahora, sí. Gaby, algo ayer adelantó con ciertas situaciones por el tema del Ronson War y toda esta historia. Sí, 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 sí. Gaby, ¿vos tenés algún detalle como para agregar? Sí, tanto en el tema, en otro lucero más, como Muerte Video, que son los temas 11 y 12. Fernando participó ya en la etapa casi final de los temas y hay sonidos que sí, que ya se generaron ya de larga data, ¿no? En particular, este en particular, otro lucero más, no es tan viejo, o sea, arrancó con una grabación de Kreiman, que son esos sintetizadores filtrados que se fijan al principio y se mantiene durante casi todo el tema. Y en el caso de Muerte Video, que es el otro tema donde participa Fernando, ese sí, eso es una grabación que se hizo en 2018, comenzó a grabar esto Lila Tirando Violeta, que es el seudónimo de Lila Domínguez, y desde ella es uruguaya, así que de ahí viene Muerte Video y respeté su propuesta y quedó el título. Y después se fueron trabajando distintos instrumentos, Luis Maldonado fue el próximo que siguió, y después este tema era uno de los afectados también del ransomware, ¿no? Que se pudo recuperar. O sea, me estoy refiriendo al track número 12. Perfecto, bueno, arrancamos entonces con el track número 12, que dura 2 minutos 23, como para dar un cierre por hoy a este especial de... Dilema en el estreno aquí en Proyecto Return Radio, ¿qué les parece? ¿Vamos? Dale, perfecto. Dilema en el estreno aquí en Proyecto Return Radio, ¿qué les parece? Dale, perfecto. Dale, perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proyecto Return Radio. Proyecto Return Radio. Proyecto Return Radio. Proyecto Return Radio. Así que estaba empezando a usar el sintetizador BCB Rack, que es un Neuro Rack virtual, digamos. Lo empecé a conocer y, bueno, básicamente los sonidos que armé están armados con módulos de ese software. Y encima tener las manos mágicas del masterizador ahí que hace resaltar. Sí, el mago... Te pega todo en la cara, ¿viste? Al mago le tirás un ladrillo y te devuelve un centro. Sí, olvídate. Es terrible. Olvidá. Olvidáte. Bueno, chicos, estamos escuchando de fondo de clive que está Lone Spear. Lone Spear. Estamos escuchando ya a ver si podemos hacer dos temitas más y el sábado cuando ustedes justo también estén ya estrenando, ¿no? En las redes sociales que las van a tirar ahora. Y Fer también vos tirá las tuyas. Vamos a estar cerrando también esta presentación oficial. Así que, nada, un honor. Un honor que sucedan estas cosas. Esto es lo que, de alguna manera, este espacio está para eso, ¿no? Para dar visibilidad a todos por igual. Bueno, Fer. Sí, muy hermoso. Cerrá vos, Fer. Cerrá vos. Mensaje final. Bueno, mensaje final a los artistas que escuchen el programa, que se animen a enviar, a participar del proyecto. Somos todos bienvenidos. Y bueno, el clima del proyecto es siempre muy cordial, de respeto. Así que los esperamos a todos. Las redes sociales tuyas donde la gente puede ubicarte, mandarte mensajes de afecto, de cariño. Sí, yo soy Fer Parisi, ok. Fer.parisi.ok. ¿Cuándo están estrenando, chicos, entonces? El estreno es por YouTube el sábado a las 18 horas. Perfecto. Entonces, bueno, podemos hacer una salidita antes, cerrar lo que nos queda, antes de hacer la previa, como quien dice. Dale, seguramente el sábado, seguramente si está libre Esteban, salimos con Esteban. Perfecto. Bueno, para que hagamos dos temas mañana y el sábado cerremos con los dos temas finales que quedan. ¿Bien? Dale. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, 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 chicos. Nos vemos mañana, Gaby. Chau, chau, chau. Mañana la seguimos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Estamos presentando Dilema, mañana estrenan en YouTube, en su canal de Proyecto Interacciones para la gente que quiera suscribirse, que quiera sumarse, también de alguna manera aportando esa suscripción, apoyando para dándole más visibilidad para que el algoritmo se active de otra manera. Así que bueno, vamos a seguir presentando. ¿Qué les parece? Me quedó un tema ahí de Lauri Spiegel que tiraste y yo no quise indagar más, Gaby, que recordámelo cuando volvamos de escuchar. En el carrusel, ¿te parece? O Arctic City, ¿cuál les parece a ustedes? Debatamos en la mesa. Lo que vos quieras hacer, cualquier tema que vos prefieras, no hay problema, lo que vos digas. Bueno, vamos con Arctic City, mientras suena Kiepsha de fondo, parte de trabajo de interacciones. Dale, dale. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, estás escuchando Proyecto Return, en exclusiva estrenando Dilema. Este es el cuarto track. Obviamente la obra hay que escucharla de corrido, como nos sugiere el señor Oxilación Planetaria Gabriel de la Rosa. Esto es Arctic City. Cuatro minutos veintidós. Dura esta pieza. Nuevo track En estreno Y ya sabés Mañana sábado, dieciocho horas En todas las redes sociales de Proyecto Interacciones Tanto en Facebook, Instagram YouTube Y Van Camp Y Y Y Y Y Y Estás escuchando Proyecto Reacher Radio 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 Proyecto Reacher Radio